Ya, tengo que empezar a pasar. Mañana es día de feria, madre me tiene que dar de quince duros a veinte pa' poderla invitar. De quince duros a veinte pa' poderla invitar. Veinte duros no te doy, veinticinco te daré, pero por Dios te lo pido, que olvides a esa mujer. Pero por Dios te lo pido, que olvides a esa mujer. Yo a esa mujer no la olvido, ni aunque me des tres mil reales, la quiero más que a mi vida, la quiero más que a mi madre. Y si no fuera delito más que a la Virgen del Carmen.